Si has llegado hasta este vídeo es porque a la hora de desplegar tu teclado te has dado cuenta de que se ha desconfigurado solo. Ya no es el teclado QWERTY, que empieza con la letra Q, W, E, R, T, Y, ahora es ACERTY, con lo cual, pues a la hora de escribir, pues puede ser bastante molesto. Bien, ¿por qué ocurre esto y cómo puedes llegar a solucionarlo? Pues bien, las teclas del teclado de tu teléfono Android se desconfiguran porque has cambiado el idioma en tu teclado y también has cambiado con él la disposición del teclado, ya que en teclados hispanohablantes se suele usar el teclado QWERTY, que además tiene la ñ. Bien, pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes solucionar este problema tanto en el teclado de Google como en el teclado de Samsung y como en el teclado SWIFT CASE, que es el teclado de Microsoft y es uno de los más usados. Bien, para solucionar este problema en el teclado de Google, que lo estáis viendo ahora mismo, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Como podéis ver, aquí está el teclado ACERTI y vamos a cambiarlo a QWERTY. Para ello tendremos que darle aquí al icono de los ajustes, que está aquí este icono de engranaje. Bien, aquí le daremos a idiomas y aquí en idiomas vamos a hacer lo siguiente. Lo seleccionamos y aquí vamos a ver los distintos tipos de teclado. El colema, el teclado de PC, de Borac, pues vamos a poner el teclado QWERTY, que es el teclado que solemos utilizar casi siempre. Le damos aquí a hecho y ahora lo que vamos a hacer, el ACERTI, lo vamos a eliminar. Le damos aquí justo arriba a la derecha y le damos a seleccionar y lo eliminamos. Bien, pues ahora si volvemos hacia atrás, vamos a darnos cuenta de que ya el teclado de Google se ha configurado solo. Bien, pues ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero en el teclado de Samsung. Bien, ya he sacado el teclado de Samsung y como podéis ver también está mal configurado. Las teclas se ven mal. No está el teclado QWERTY. ¿Cómo lo soluciono? Pues mira, muy fácil. Nos vamos aquí nuevamente a los ajustes. Ahora nos vamos a idiomas y tipos y aquí, como podéis ver, está el teclado en español ACERTI. Lo seleccionamos y elegimos QWERTY y a poder ser QWERTY en español para que nos salga la ñ y todo eso. Le damos hacia atrás y ahora cuando despleguemos el teclado vamos a ver que ya las teclas se ven bien. Bien, ¿y cómo se haría en el teclado SWIFT CASE? Pues vamos a verlo. Bien, ya tenemos el teclado SWIFT CASE y también las teclas están mal configuradas. ¿Cómo se solucionan? Veis aquí los tres puntitos horizontales. Los seleccionamos. Le damos aquí a disposición y aquí, como podéis ver, está en ACERTI. Pues tan solo tendremos que buscar el teclado QWERTY. Lo elegimos y así de fácil y de rápido. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Que le des un buen like, comentes, compartes y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Sin más te recuerdo que aquí, arriba a la izquierda, te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí hay una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos. Y aquí arriba a la derecha de la botón de suscribirse. ¡Hasta luego!